Hay momentos felices que suelen pasar Hay momentos amargos que suelen quedar Dentro del corazón Presos en un rincón O en una lágrima Hay momentos de amor que son palomas Hay momentos de amor que se demoran Y hay momentos de amor que no quieren llegar Y se quedan rondando la puerta Hay momentos de amor bajo la luna Hay momentos de amor que no se duda Hay momentos de amor que no saben volar Y se quedan rondando la puerta Y se mueren el sol Hay miradas tan dulces que suelen pasar Hay miradas de llanto que suelen quedar Llenas de soledad Presas en un avión O en una lágrima Hay momentos de amor que no se diga Hay momentos de amor que se lastiman Y hay momentos de amor que no se hacen temblar Y que son la razón de la vida Y que son la razón de la vida Hay momentos de amor que no quieren volar Si se quedan temblar Y se quedan temblando de miedo Hay momentos de amor que son palomas Hay momentos de amor que se demoran Y hay momentos de amor que no quieren llegar Y se quedan rondando la puerta Hay momentos de amor bajo la luna Hay momentos de amor llenos de duda Hay momentos de amor